2 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 Si esta por do menor, muérete. Tengo aquí en si menor. Si menor. Ah, no, espérate. Si por do menor. Si menor. Si menor. Si menor. Ok. Sobre un castorito del viachuelo, Viene volando un pájaro amarillo, Sobre un castorito del viachuelo, Viene volando un pájaro amarillo, Llevo a llevar en su piquito el primer besito, Que me dice que se perdió en la llanura. Llevo a llevar en su piquito el primer besito, Que me dice que se perdió en la llanura. Pasó volando y no ha cantado, Porque lleva el pico apretado, Pajarito resabiado, De orte se besó robado. Pasó volando y no ha cantado, Porque lleva el pico apretado, Pajarito resabiado, De orte se besó robado. Fandango… Que se ve un fantango… Ah! Fandango! Ok! Se soltado, si, si, eso es. Si es lo temen, Un merengue o un son. Es un se soltado. Se soltado, si. Taca! 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 Olvidaron entre palmeras. Estributos y palmeras dentro de brisa marina sin sol. Entre los gritos y palmeras, el dios de brisa marina sin sol. Yo te dije que un ranchito donde viviremos solo tú y yo. Allí nuestros corazones se unirán hasta la eternidad. Y en él tú serás la reina de este jardín tropical del amor. PRAPAPA 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 A esto ya para ir cerrando y agradeciéndole, ¿qué otra obra así de esta calidad de su repertorio? ¿Sí maestro? ¿Cómo le pareció? ¿Qué otra canción? Ahora voy a componer más. Y de ustedes, ustedes me emocionaron con esas canciones y ahora voy a componer más. ¿Y usted en qué se inspira maestro? ¿Usted cómo hacía las canciones? ¿Cómo? Bueno, yo me inspiro en la vida real. Si yo veo a una mujer que merece que yo le haga una obra, yo procedo. ¿Oíste? Sí señor, sí. Y lo mismo... Sí. Así pues, ahora mismo estoy con una novedad. Pero tengo en mi mente y en mi corazón las notas que hasta pronto me restablezca, las convierto en poesía y melodía. Bueno maestro, ¿usted qué le diría? ¿Un mensaje a Colombia a usted? Dios le va a conceder más años de vida. ¿Cómo? Dios le va a conceder a usted años más de vida. Mándenle un saludo a todos los colombianos. ¿Usted qué le diría a la juventud, a sus seguidores? ¿Qué le diría? Hombre, que se enamoren de la belleza de Colombia. Es bien. Es muy bonito. ¿Qué le diría? Que se enamoren como se enamoran de una dama. Y que descubriñen en su corazón a ver qué sensación, qué inquietud tienen para quedar y constituirse en pueta y en pueta y en compositorio. Bueno, Margarita, mil millones de gracias. No, ya vamos a cerrar. Maestro, pues Dios le conceda mucha salud, muchos años de vida. Usted nos ha dicho que va a seguir componiendo. Entonces aquí queda claro que Barraquilla, usted va a... Me voy a ir una temporada en un... ¿En un crucero? En un... En un esperamiento que me va a dispersar mi hija Margarita. Sí. Ah, qué bien. Es la hija que yo adoro mucho. Bueno, entonces, gracias Maestro Rodri, gracias Margarita, gracias Maestro Capo Miralta, pues Dios le conceda muchos años de vida y seguiremos difundiendo su obra, su legado musical. Bueno, yo seguiré suministrando a ustedes... Resultado de mis productos musicales. Qué bonito, qué bonito. Que tiene que ser superior. Qué bonito. Bueno, hemos tenido un honor, un placer... Sí, muy grande. ...haber compartido con uno de los más grandes compositores que hemos tenido en Colombia de nuestra música tropical. Y entonces, Maestro, en nombre de todos los músicos, de todos los compositores, gracias por su legado. Se lo decimos en vida, pues, su obra perdurará, porque su obra es clásica, tiene poesía, tiene una letra muy agradable, la música, la melodía también. Bien, entonces, que vivan sus canciones y tendremos al Maestro Campo Miranda por muchos años. Maestro, usted, su familia es de Magdalena o del Atlántico? De Magdalena, de Atlántico, es decir, recoge toda la región que vive. Qué bien, qué bien. Usted es soledeño, usted nació en soledad. Soledeño, sí. Yo nací en la calle Cocosoro. Sí. Cocosoro. Así se llama la calle Cáceresí. En donde había un Cocosoro había nacido en una corriente de lluvia. Ok, ok. Y el Cocosoro le cayó en la Cocorra. ¡Ay, ay! Sí. Es la Cocorra. Es la cabeza, ¿viste? Es la Cocorra. Ahí, bajo las ramas de esa, de ese Cocos. Sí. Yo me inspiré en Cocosoro, pero desafortunadamente ahí era, ahí murió, ahí hubo un accidente. Sí. Sí. Es tipo, el campesino que tamboreaba. Sí. 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 instrumento, instrumento, instrumento. Sí. Sí. El tapor lo hacía de una forma admirable. Qué bien. Sí. Y una noche le cayó un poco seco en la cabeza, en toda la mallera. Sí. Ahí. Dice mi abuelo, quien acusaba, edad de siglo, que había una corriente que pasaba por ahí cerca. Sí. Sí. Y había nacido silvestremente. Sí. Un... 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 Un árbol de coco. Sí. Un... Un...